Lo importante para la profesión del DJ es que el público se divierta, porque si tú ves que ellos se divierten, tú vas a estar arriba. Si ves que los estás durmiendo, hay algo que falla. En mi caso es improvisado siempre, porque llevarlo preparado creo que es como cortarte las alas. Es bonito cuando es improvisado porque tú vas viendo cómo la gente va reaccionando y eso a ti también te genera emoción. En mi caso suelo preparar según qué tipo de sesiones las preparo en casa, pero la mayoría de las veces acabas improvisando. Ya ves que la gente o te sigue el rollo o no te sigue y hay que saber y estar preparado para improvisar en el momento adecuado. Todo el trabajo que hagas en casa siempre te va a servir para poder improvisar y cuanto más lo entrenes en casa, cuanto más escuches los temas y más sepas dónde puedes cortar o dónde es el momento de hacer el cambio, para mí mucho mejor. Se tiende mucho a relacionar un buen DJ con una buena técnica a la hora de ejecutar y a la hora de mezclar. Sí, es muy importante y desde luego cuanto mejor lo hagas mejor DJ vas a ser. Pero para mí un buen DJ es el que sabe elegir los temas a favor del público. No pinchar la música que a ti te gusta, sino la que el público te está pidiendo. Pienso en la estructura, ¿no? Como una especie de árbol. Lo tengo ahí estructura y luego voy poniendo las ramas según va sucediendo la noche, ¿no? Hay noches que se pueden poner mil ramas y hay noches que tienes que tirar a lo seguro porque la gente está de otra manera. No sé, yo tengo truquitos como fijarme mucho en la gente, incluso en grupos de gente, cómo se mueven, cómo reaccionan a ciertos estímulos de tipos de música, cómo se visten por si llevan alguna camiseta de un grupo que a lo mejor tengo, cosas así, ¿no? Pequeños detalles que me hacen definir un poco la sesión pero a medida que va avanzando. Yo nunca sé ni con qué voy a empezar ni con qué voy a terminar. Sí me ha pasado, por ejemplo, que hay temas que siempre los voy a poner, o sea, que son canciones que nunca van a faltar, ¿no? London Calling de Los Clash. Si la pincho y el Bohemian Like You de Dandy Warhols, la suelo pinchar. Thunderstruck porque es mi canción referente. El One More Time de Daft Punk pues ha sido uno de mis recursos más empleados. El remix de Taming Paladar o Lalkan. Morrissey, Ray Bonnets. Me gusta mucho Michael Jackson y siempre intento meter alguna cosa de él en mis sesiones o también a veces algo de Talking Heads o Prince o algo así. Todos los que nos dedicamos a esto tenemos una serie de temas que son recursos, ¿no? Y entonces cuando tú ves que todo está muy aplastado y que no sabes muy bien por dónde va a tirar, dices, esta es segura, ¿no? No sé, te puedo hablar de mil temas así. Pero, yo qué sé, Tony David de Los Sounds o Take Me Out de Frank Ferdinand son temas que siempre van a llevar a la gente para arriba. Yo intento comprar original pero también me descargo mucho, me descargo mucho compras en iTunes. Casi todo lo que tengo me llegan de promo, me envían promos, las propias discográficas, los sellos, los propios artistas y algunas cosas sí que las compro por Bitport, por iTunes, en Juno Don Loa también compro música, siempre compro música. A lo mejor hay algo que es muy difícil de conseguir o lo que sea y si ves que no hay otra opción te lo bajas o pides permiso o lo que sea. No te voy a decir que nunca me haya bajado un tema ilegal, ¿no? Todo el mundo lo habrá hecho alguna vez. Pero a nivel general nosotros tenemos mucha descarga legal y gratuita, entonces tampoco necesitamos mucho estar bajándonos cosas ilegales. Y luego hay mucho compañerismo de compartir, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Hay temas a lo mejor que te son dificilísimos de encontrar y no te ves la manera y quieres pincharlo, ¿sabes? Pero sí, las canciones, los singles que salen nuevos, yo me lo compro por iTunes. Ahora como tengo la posibilidad de bajármela primero y escucharla, pues lo hago, sin ningún tipo de perjuicio. Luego es cierto que lo que me gusta y sobre todo los CDs que tienen más de dos temas que me gusten, voy a la tienda y los compro. Estoy en contra de que un chaval que tenga 16 años, sus padres le den una paga de 25 euros y el último disco de los Astros le cuesta 18 euros. Entonces, cuando lo tienes gratis en un sitio y 18 euros en otro, vas a coger lo que es gratis. Internet, afortunadamente, es una buena manera de conocer muchas cosas. Pues yo utilizo mucho los blogs. Tengo unos colegas indie calling, DJs, que llevan un blog muy completo, me parece. Miro muchos blogs, pero yo creo que me quedo con el de ellos, porque me parece que están muy bien documentados, que cotejan también las noticias y que sacan muchas novedades. Vamos descubriendo grupos, páginas de discográficas, webs americanas. Me meto en webs de música, chequeo el correo con las nuevas promos que me llegan. No sé, me puedo tirar alrededor de unas 8 o 9 horas delante del ordenador escuchando música. El periódico de Warren tiene una sección que todos los días pone la nueva banda del día. Es buscar mucho por internet, luego muchas discográficas te mandan CDs a casa antes de que salgan los discos. Yo creo que nosotros tenemos un sexto sentido, una especie de sentido especial para cuando oímos un disco entero, es decir, la 4 y la 6 valen, el resto no. Claro, tú vas a ir poniendo temas, tanto antiguos como nuevos, y la gente va a empezar a curiosidad. A mí me encanta cuando llegan a la cabina y me preguntan qué es esto. Me gusta mucho más eso que que me digan ponme esto, es como, ¿qué has puesto? Hay una labor de promoción, eso sí es verdad, porque si no, pues lo que te contaba antes, ni los grupos, ni los productores, ni los blogs, nos darían las promos para poder pincharlas. Sí que hacemos de transmisores en muchos casos, y en muchos casos, por ejemplo, yo lo que hago es que cuando una sesión publico en mi Facebook, la lista de las canciones que he pinchado, para que la gente sepa lo que he pinchado. Yo siempre he tenido como mis ídolos a Amable y a Sideral, porque cuando yo empezaba a pinchar era como, Dios, ojalá algún día pueda siquiera hablar con ellos, o contarles mis inquietudes, o el tipo de música que me gusta y tal. Amable me parece que es el Godfather de la escena. El top es Amable, Amable es el padre de todos nosotros los que estamos detrás de él. Un DJ amable. Y bueno, Amable, ¿qué puedo decir de Amable? Amable está ahí y estará hasta que él quiera, porque es capaz de en un momento dejarte con la boca abierta y decir, hay que ver lo que ha hecho ahora mismo este. Bueno, para mí un orgullo, será por veterano también, porque llevo muchos años, eso también se gana un poco, pero sí, quizás, no sé, quizás he sido el primero que he arriesgado y a nivel un poco de multitudinario, pues sí, que he tenido más público y estando, pinchando en una sala como Ras Matás, que también metemos a mucha gente cada fin de semana, pues es normal que te pillen como referencia. La pareja más deseada de Bilbao, que son Lourdes y Madel. Chelys, me gusta Buffet Libre, me gusta Fiumicino. Suemi es una gran profesional. Dentro de España también nos gusta mucho, aparte de porque sean amigos, kill the hipsters. Luis Lanuit, Madraso y Homeboy, de Homeboy he aprendido mucho. Track, es mi DJ favorito tanto por técnica, por combinación de estilos. Evadim Tudor. Luli Minili, Luis, que es el 8 y medio, Belén, Manazas y Smart, que es David. Yo creo que cada persona tiene derecho a pinchar, ¿no? Cada uno puede ponerse tras los platos y decir, bueno, pues quiero que todos escucháis lo que a mí me gusta. Eso no hay ningún problema. Es jugar un poco la ruleta rusa porque el 95% de ocasiones siempre son un fiasco. ¿Quién pone al cantante de tal grupo a pinchar? Lo pone un promotor de un club porque se lo demandan, no por otra cosa. La experiencia me dice a mí que normalmente la mayoría no saben pinchar muy bien, ¿no? Absoluto me parece que esté mal. Me parece que le da publicidad a un sitio, le da publicidad al grupo. Y también, ¿sabes? Si tú vas a ver pinchar a alguien de un grupo que a ti te gusta, también te das cuenta de lo que le gusta a esa persona. No esperes, por ejemplo, cuando traigo a Noni o a Deu, que ellos vayan a pinchar un tema de Lori o de We Are Standard. Ellos van a pinchar sus influencias. Entonces la gente va a ir a escuchar las influencias por las que Lori Meyers está arriba o por las que We Are Standard está arriba. Hay gente que sí lo hace y lo hace bien, pero hay gente que lo hace absolutamente mal. Y claro, la broma se acaba cuando a la tercera canción la gente no baila. Aunque siempre quedan los groupies o las groupies que estarán ahí como sonriendo, lo que sea, lo que se ponga, ¿no? Pero no me parece muy, muy interesante, muy interesante. Y yo soy bastante en mi toma, ¿no? A mí mientras se haga desde lo que es la cabina y que la gente esté cercana y pueda estar en contacto con el artista, se pueda hacer fotos, pueda conseguir un autógrafo y todo esto, me parece bien. Ahora, si lo ponen en un escenario como sesión de Diyoki, seguro que te va a ir a defraudar porque tampoco es lo suyo, ¿no? No sé, ya te digo que es una cuestión más de los promotores que nuestra. Yo, compañeros todos y pa'lante. Aunque me velo, compañeros todos y pa'lante. Ya ves. Ya ves. Gracias.